Entonces detenemos la simulación y vamos a proceder a realizar un nuevo tipo de programa. En este caso ya no vamos a utilizar el PLS como tal, como modelo, sino que vamos a ver como utilizamos el Graphset para poder simular o poder controlar de manera simulada un proceso. Entonces podemos guardarlos. Y entramos al entorno principal de programación de AutoMGEM. Lo anterior que teníamos era una de las tantas aplicaciones que tiene para poder hacer programación. Pero a partir de esta podemos hacer cualquier cosa. Entonces, bajo esta pantalla lo primero que tenemos que hacer es agregar un folio. Le damos clic derecho y le damos añadir un nuevo folio. Dejamos la información por defecto y le damos OK. Vamos a agregar también una pantalla de IRIS, un escritorio de IRIS tridimensional. Le damos OK. Entonces ubicamos esa pantalla en la parte derecha. Y vamos a proceder primero a montar la planta. Vamos a dibujar la planta que queremos controlar. Esto que tenemos acá es un entorno tridimensional en el que podemos insertar elementos, objetos. Entonces lo que vamos a hacer es ir insertando una serie de objetos y posteriormente vamos a dibujar el esquema de control de la parte del grapso. Entonces vamos a la opción de la plantilla de opciones. Vamos a abrir la ventana de configuración. Vamos a abrir esta pantalla. Vamos a seleccionar la opción de importar. Aquí por defecto me abre directamente la librería en la que yo estoy trabajando con objetos tridimensionales. Pero si no lo logran encontrar, entonces vamos a partir todos del mismo punto. Por defecto el programa se instala en el disco local C. En archivos de programa, la carpeta sería ir ahí y automagem8. Buscamos el I3D, que es este, y llegamos a la librería para objetos 3D. De esta librería de objetos 3D tenemos distintos elementos que nos permiten armar diferentes procesos. En este caso vamos a utilizar un elemento llamado el Store, un elemento de almacenamiento de cubos. Le damos click y le damos abrir. Muy importante tener en cuenta que me sale esta pantallita en la que me indica cuáles son los elementos que contiene ese objeto. Y me dice que tiene un objeto para sacar un cilindro, que lo controla una variable Q1, porque es una salida obviamente. Dice que tiene dos sensores, I1 e I2. Uno que es de posición mínima, otro que es de posición máxima. Por ahora los dejo como están. Le doy OK. Y el objeto inmediatamente se carga dentro de la pantalla 3D. Simplemente yo puedo, dando click en esa pantalla, en los espacios blancos, yo puedo girarlo y verlo de diferente manera. Acá, digamos que el mapita cartesiano me está obstaculizando un clic a la vista, entonces voy a tratar de correr este objeto un poco hacia la izquierda. Sobre el eje X para que nos lo deje ver un poco mejor. Se refiero que tenemos tres ejes. Tenemos el eje X y tenemos el eje Y hacia arriba y el eje Z hacia nuestro frente. Bien, la idea entonces es que borramos inicialmente ese objeto sobre el eje X para que nos deje ver un poco mejor. Entonces me paro sobre el elemento acá, me paro sobre él y me voy a la parte izquierda a posición. Cuando me paro ahí, me aparece una perillita verde. Esa perillita verde me permite dar movimiento. Entonces, esto me lo desplazo. También lo desplazo hasta donde lo quiera. En esta parte, estos dos botoncitos me definen los límites mínimos y máximos de desplazamiento. Por defecto son menos 10 y 10. Es recomendable cambiarlos. Voy a dejarlos en menos 50 y menos 50. Esto es para que me permita mover objetos a mayor distancia sobre el mismo plano. Ahora voy a insertar. Bueno, vamos a probar este objeto inicialmente para que todos lo veamos. Como funciona. Vamos a programarlo. Entonces, este objeto básicamente lo que hace es que tiene una cajita, un tubo lleno de colores. Y cada vez que va bajando una cajita, yo tengo que ir activando el cilindro neumático para que saque una cajita a la vez. Y los dos sensores corresponden a el sensor de posición mínima y el sensor de posición máxima. Entonces, simplemente yo puedo, ya en ese momento, hacer una programación para que este cilindro se mueva a partir de gráficos. ¿Cómo lo hago? Entonces, simplemente voy en la parte de visualización. Selecciono hiperpaleta. Me aparece esta paletica que ya la habíamos visto en el anterior ejercicio. Y, sobre esa paletica, yo voy a seleccionar un estado inicial. Lo coloco acá. Selecciono una transición. Selecciono otro estado, un estado normal. Nuevamente, una transición. Podemos ir colocando lo que va en cada estado y en cada transición a manera que lo vamos elaborando. Entonces, lo primero va a ser que voy a colocar cuál es la condición, cuál es el estado al que se refiere el estado inicial. Entonces, simplemente coloco una cajita auxiliar. Y, en este caso, le voy a indicar que, en esa cajita, como es una salida, que es un estado proceso, entonces coloco, le doy aquí, clic derecho sobre el elemento. Y aquí, en la parte de abajo, me da las variables que tiene. Tiene un rule exit Q1. Tiene un sensor de posición mínima, I2. Y sensor de posición máxima, I1. Selecciono el elemento Q1. Esta ventanita la corro. Y, le doy clic sobre la cajita y, inmediatamente, se coloca el texto de la salida Q1. Significa que, en el primer estado, lo que yo voy a hacer es sacar el cilindro. Voy a expulsar el cilindro para que me saque una cajita de color. ¿Hasta cuándo tiene que moverse ese sensor? La señal que activa este cilindro para que salga, se mantiene activa hasta que, hasta que, la posición del cilindro sea la máxima. Es decir, que yo tengo que coger posición máxima, I1, darle clic, y ubicarlo dentro de la transición. Entonces, cuando el sensor de posición máxima se active, el cilindro va a dejar de estar en este estado. Va a dejar de estar expulsando el cilindro. Y va a pasar a hacer otra cosa. En este caso, lo que quiero que haga es nada. No quiero que haga nada. Lo que quiero es que, simplemente, el cilindro regrese normalmente. Porque este cilindro, por defecto, funciona como de simple retorno. Simplemente, yo tengo que darle una señal para que salga el cilindro y dejarlo libre para que él regrese a su posición de reposo. Simplemente, en este caso, voy a utilizar un estado de no actividad. Simplemente no haga nada. ¿Cómo saldría del estado de no hacer nada? Saldría del estado de no hacer nada una vez que el cilindro haya retornado a la posición de reposo. Es decir, que llegue a la posición mínima. Entonces, con la posición mínima, significa que el cilindro ya regresó. Y como yo quiero que sea cíclico, entonces, simplemente, en la parte final, le coloco un vínculo y cableo desde la salida, desde el final, hasta el comienzo. Y ya me queda cíclico. Entonces, empezamos con cilindro extendido, hasta cuando alcance la posición máxima de salida del embolo. Y en ese momento, no hago nada para que el cilindro regrese. Me quedo ahí un momentico. Y cuando el cilindro haya regresado nuevamente, entonces, vuelvo y lo activo. Entonces, este es un programita sencillo. Podemos ir guardando. Entonces, vamos al archivo. Guardar como. Le damos un flow 1. Flow 1. Guardar. En este momento, como ya tenemos el programa listo, ya simplemente lo que tenemos que hacer es verificar o compilar. Lo hacemos con este icono. Compilamos. En la parte de abajo nos indica si ya hay algún tipo de error. Aquí nos dice que finalizó la generación de código sin error. Entonces, procedemos a simular. Simular simplemente, utilizamos el row, tal y como lo hicimos antes. Y empezamos a ver como el cilindro expulsa, va expulsando cada una de las cajitas. El siempre regresa y vuelve y se expande. Lo detenemos nuevamente dándole en el icono de Go. Y ahí vuelve a iniciar. Vuelve y se coloca en posición inicial para volver a empezar con el proceso. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es irle añadiendo cositas a esta planta, a este proceso, para que tenga algún tipo de sentido. Lo que vamos a hacer en este momento, fíjense que yo puedo irme desplazando por el dibujo, no solamente dándole click, sino utilizando las flechas que están debajo. Yo puedo subir, bajar, puedo acercarme, con este icono puedo acercarme y con este puedo alejarme. También lo puedo hacer con la rueda del mouse. Puedo alejarme y acercarme. Bien. Vamos a insertar unas bandas transportadoras. Entonces, nuevamente abrimos nuestra ventanita de elementos. Vamos a importar, en este caso se llama una short conveyor belt. Entonces, una cinta transportadora corta, en tres dimensiones. La insertamos. Hay dos tipos de bandas. Hay una banda que se puede controlar y hay una banda que no se controla. En este caso, estamos utilizando una banda que no se controla. Siempre se va a estar moviendo. Entonces, nuevamente la seleccionamos acá. Vamos a moverla con el X. En el X la movemos. Vamos a dejarla al final del elemento de ministro de cajas. A medida que yo la muevo, yo puedo verificar en dónde se encuentra, utilizando el 3D. Entonces, simplemente veo acá que está un poquito lejos. Trato de acercarla un poco más. Para hacerle cualquier nuevo movimiento que no quede nuevamente de seleccionarla. Entonces, la acerco un poquito más. Esto lo puedo hacer con la perilla, pero también, si yo requiero un movimiento muy suave, yo lo puedo hacer digitando los valores. Entonces, simplemente acá. Le distinto, por ejemplo, 1, 2, por ejemplo. 1, 1. Le distinto cero. Ahí veo que se está acercando. Le distinto acá 11. Yo creo que se acerca mucho. Entonces, ya es. Le distinto un 9. Un 8. Yo puedo darle valores hasta que encuentre el punto exacto en el que quiero que se encuentre. Y nuevamente verifico acá, en dónde está ubicada. Tengo que tener en cuenta la posición del cilindro para que salgan las cajas. Entonces, ahí veo que está un poquito bloqueado, entonces tengo que subirlo. Selecciono nuevamente el cilindro. Bueno, en este caso es el Store, el elemento almacenamiento. Lo selecciono. En este caso, para poder subirlo, tengo que hacerlo sobre el eje Y. Sale como me indica acá. El eje Y es hacia arriba, entonces tengo que seleccionar Store. Pararme en la posición de la cajita de Y. Ahí lo dejo. Le doy mucho. Ahí lo dejo. Dejando un poquito más. Siempre tengo que seleccionarlo para poder hacerle el troché cambio. ¿No? Está bien. ¡Listo! Ahí de frente yo puedo ver si la cajita va a salir o no. ya esta listo voy a alejarme un poquito mas voy a colocar otra banda transportadora a continuacion de esta voy a importar es otra short conveyor belt se me coloca a continuacion de la otra con el numero 57 es muy importante a veces tener en cuenta los numeros la banda 57 es la que esta en segundo lugar la voy a sacar de donde esta traslapada con lo demas la saco verifico por arriba que tan lejos esta voy a dejar un espacio separacion para colocar un elemento en este lugar entonces el elemento que voy a sacar se llama un cilindro numero 2 con sensores lo selecciono importante en este momento indicar de una vez las salidas y las entradas en las que esta asignada entonces ya tenemos asignada la I1 la I2 y la Q1 para el elemento almacenamiento para el cilindro que maneja el elemento almacenamiento entonces aquí vamos a seleccionar el Q2 para la salida vamos a seleccionar el I3 para el máximo y vamos a seleccionar el I4 para el mínimo de tal manera que no se me dupliquen las variables porque eso generaría un error y haria que el sistema no le funcione mal entonces simplemente ya le doy ok y el cilindro se encuentra en este momento en el eje cartesiano entonces simplemente tengo que moverlo de ahí nuevamente por el eje X ahí esta le voy a dejarlo en medio de las dos bandas entonces si yo quiero ubicarla en medio de las dos bandas tengo que valerme de la posición superior para ver la referencia voy a dejarlo un poquito mas posiblemente me tocará mover las bandas un poco mas yo voy a mover la banda numero 2 un poquito hacia la izquierda fíjense que cuando yo selecciono un elemento en esta ventana parpadea para indicarme cual es el short conveyor D57 esta en la parte izquierda simplemente lo alejo un poquito mas para que pueda caber el elemento actuador entonces veo que la idea es que el cilindro al final tiene una palita esa palita pase a ubicarse en medio de las dos bandas o se o retroceda entonces nuevamente selecciono el cilindro y en este momento voy a mover la palita sobre el eje Z porque la voy a traer hacia atras entonces simplemente selecciono el cilindro selecciono el eje Z y empiezo a mover la palita ahí esta voy a dejarla en el limite yo puedo ver desde abajo desde arriba a ver si me queda mejor listo viendo la desde el frente yo me di cuenta que esta un poquito abajo la idea es que esa paletica quede al mismo nivel de las bandas entonces lo que tengo que hacer es seleccionar nuevamente el cilindro y por el eje Y subirlo un poquito me voy a buscar un poco mas para ver mas detalles cilindro 2 y un poquito la paleta yo puedo quitarle valores de manera tan teclada esta un poquito a ver esta un poquito lejos la segunda la segunda banda voy a tratar de acercarle un poco mas esta simplemente es la segunda vamos a tratar de reducirlo numéricamente Adicionalmente le voy a colocar una cajita, dos cajitas, una cajita debajo de la pala y una cajita al final de la banda. Entonces esto lo hago nuevamente importando, en este caso sería una, vean, importar una cajita roja, se llamaría una red case. Ahí la veo que apareció, tengo que moverla porque está en este momento en una posición que no me sirve, la voy a mover. La voy a ubicar al final, para que los elementos caigan sobre ella. Entonces simplemente la me voy a hacer al final y en el eje que la bajo. Prefiro que no quede pegando contra la banda y que efectivamente los objetos puedan caer encima de ella. Bueno, ahorita de ella. Listo, inserto una segunda cajita, podría ser una cajita verde, una red case. No aparece, la voy a correr. Aquí en la mitad, tiene el eje que es la baja. Listo. Ahí verifico que los objetos puedan caer encima de ella. Bueno, dentro de ella. Esta básicamente es la planta, solo me falta un elemento que es un sensor. La idea es que yo voy a tratar de censar en este lugar si la cajita que viene es roja. Si la cajita es roja, voy a hacer que caiga en el extremo final. Si no, yo voy a dejar que la cajita, sea cual sea el color, caiga dentro de la cajita verde. Entonces voy a importar un sensor para colores verdes, para colores rojos, perdón. Sensor para objetos rojos. Entonces nuevamente, este elemento, como es un elemento activo, tiene una variable asignada, en este caso la I1 por defecto. Yo tengo que cambiarla porque ya sé que tengo dos actuadores neumáticos, que cada uno tiene dos sensores, por lo tanto ya utilicé cuatro entradas. Tengo que utilizar la I número 5, para que no haya ningún conflicto. ¿Listo? Entonces, el sensor que ya está ubicado por ahí, lo voy a tratar de posicionar correctamente. Ahí lo veo. Voy a subir un poquito. Me toca acercarme más para poder ver exactamente en dónde queda ubicado ese objeto. Aquí me acerco. Aquí me acerco. Aquí me acerco a la planta. Yo veo que el objeto está demasiado cerca a la palita, entonces simplemente voy a retroceder un poquito en X. Voy a ver qué tanto es en X. Y lo voy a bajar un poquito. Entonces con Y lo voy a bajar. Y que más o menos arrastro en el objeto que va a utilizar. Puede ser un poquito complejo utilizar esta interfaz, pero con ese ejercicio se alcanza a dominar la batería. Ahora, viéndolo de arriba, me doy cuenta que está en el centro de la banda, pero de hecho no me sirve, tengo que correrlo hacia abajo. O sea, que lo voy a ir en el eje de Z, como en el eje de cara. Entonces simplemente selecciono nuevamente el objeto y lo corro en el eje de Z. Entonces ya tengo el proceso, esta es la planta a la que tengo que controlar. Y el siguiente paso será determinar el esquema del gráfico para que esa planta efectivamente funcione.